Bueno, ya de regreso con don Javier Aguirre, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato. Uno dice Secretaría de Gobernación y se queda así pensando en viejos tiempos, ¿no? ¿En cuáles viejos tiempos, me quedo, Hernando? En viejos tiempos de la política guanajuatense, de la política mexicana. Pero son tiempos actuales en la política guanajuatense. ¿Qué está haciendo la delegación de la Secretaría de Gobernación? ¿Sigues coordinando a todos los delegados? Sí, efectivamente hay un escenario de coordinación con los 55 delegados federales en la entidad, en donde en esta nueva etapa, después del proceso electoral, el señor presidente de la República nos ha dado instrucciones muy concretas de poder establecer un nuevo mecanismo de operación y de trabajo en el Estado. El presidente ayer... ¿Y coordinación? Claro, claro. ¿Constancias estatales, municipales? Mira, el presidente hizo una declaración que para mí fue contundente. Él nos dijo que los tiempos de la contienda electoral quedaron atrás. Son tiempos de unidad nacional que hay que reconstruir un nuevo México y finalmente hay que hacerlo de manera corresponsable. A ver... Y en eso yo te quiero decir muy claramente nuestra posición. Pero, 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 espérame, espérame. ¿Por qué las instancias de gobierno tendrían que verse afectadas por el tema electoral? O sea, no debería ser, ¿no? Teóricamente. Los candidatos que se den hasta con la cubeta. Evidentemente hay una... Hubo asociaciones, te lo menciono por el tema de Claudia Navarrete, el gobernador dijo... ¿Qué pasó en la contienda? ¿Tú cómo viste? Evidentemente hay un tema... ¿Se cumplió con la ley? Evidentemente hay un tema en donde el gobierno federal, y hablo en primera persona porque no tenemos autoridad para hablar en nombre de terceras personas, el gobierno federal cumplió con exactitud lo que establece la ley de responsabilidad de los servidores públicos y la propia legislación electoral. Los propios delegados federales, que sí estamos coordinados a través de un esquema que implementa la Secretaría de Gobernación a nivel federal, fuimos los primeros en manifestar nuestra voluntad de respeto, de transparencia y de equidad en todos los programas. Lo hicimos a través del Pacto de Civilidad, que nosotros como Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Gobierno del Estado, generamos con todos los partidos políticos. Lo hicimos en repetidas ocasiones frente a las autoridades electorales, tanto locales como federales. Hicimos pronunciamientos ante la propia opinión pública. Acudimos a talleres, le solicitamos a la autoridad electoral que hiciéramos talleres de capacitación para evitar caer en una falta. No tenemos ningún caso en la FEPADE de funcionarios públicos que estén investigando por... Mira, yo soy muy respetuoso de esa posición. En lo que concierran los propios delegados federales, nosotros no tenemos ningún conocimiento de que haya habido una queja de manera directa contra los propios delegados por las delegaciones. Todo lo que dijo el PAN de Claudia Navarrete no se concluyó. Yo no tengo conocimiento de manera formal de esa denuncia. No ha habido una notificación a la secretaria de esa denuncia. No solo fue el gobierno federal, también el gobierno del Estado. Hubo señalamientos. Pero ese ánimo quedó atrás. Ese ánimo quedó atrás. Es que lo vas para dejar. Vamos adelante. Pero sí te quiero decir, si en un momento dado hubiera una presentación de alguna denuncia, tanto de corte administrativo como de algún proceso judicial, en contra de algún delegado, por su responsabilidad pública como funcionario federal, en ese instante te podría decir que es responsabilidad de cada uno de nosotros sujetarnos a la ley. ¿Las instancias internas de las secretarías vigilan esto? ¿Las contralorías? Por supuesto que sí. Hay un órgano fiscalizador en cada una de las entidades del gobierno federal y las cuales están reportándonos de alguna manera. Hoy por hoy te puedo afirmar, no tenemos ninguna notificación oficial de ninguna de estas denuncias. Vamos a lo que sigue. Y en lo personal, te quiero decir, ya en la parte de la corresponsabilidad, yo creo que el presidente de la República está siendo muy puntual en señalarnos que son nuevos tiempos. ¿Por qué son nuevos tiempos? Porque ya quedó atrás del proceso electoral. ¿Qué significa el proceso electoral? Evidentemente que hubo cambios en la operación misma de los programas federales. Por respecto a la veda electoral, la ley electoral establecía claramente que teníamos que suspender cierto tipo de programas. Hoy, sin embargo, volvemos a reactivar estos programas, volvemos a restablecer un programa de acción de manera coordinada entre los programas. Se paró la propaganda, pero no los programas. Efectivamente, lo que es el término de proselitismo. Pero déjame preguntarle otra cosa. Esta semana inició la capacitación de las nuevas autoridades electorales, una cuestión que convoca el gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno. Se invita a los 46 alcaldes electos, creo que a sus regidores y síndicos también. No sabemos de los diputados, me imagino que habrá un proceso similar adelante. Pero vimos a un destacado priista, el senador de la República, Gerardo Sánchez García, bueno, mantener el señalamiento de que el gobernador hizo una elección de Estado en Guanajuato en favor del PAN y de que por ello los priistas no acudirían, romperían relaciones con el gobierno del Estado. Esto visto desde la perspectiva del pacto de civilidad, que implica ya se acabó el pacto de civilidad. Tú me dices, ya pasó la elección, ya quedó atrás, vamos un año. ¿Cómo ves esta situación? El pacto de civilidad, donde nosotros lo concebimos como gobierno federal, es un ejercicio permanente. Nosotros empezamos ahora a tener otra vez contacto de manera directa con cada uno de los partidos políticos, porque además hay cosas que son importantes ir construyendo. Por ejemplo, la propia agenda legislativa. Hoy por hoy el gobierno federal tiene la obligación de acercarse con los nuevos diputados que tomarán posición ahora en septiembre para poder establecer una agenda legislativa que sea acorde, que sea congruente, para armonizar todo lo que son las reformas estructurales que el presidente de la República presentó a nivel federal ante el Congreso de la Unión y fueron autorizadas. En una segunda instancia, yo te puedo decir que hoy por hoy el gobierno federal sigue manteniendo la posición muy clara de coadyuvancia y de respeto en todos los programas que se generen aquí en el Estado. El mensaje de Gerardo Sánchez sería... Mira, yo no lo quisiera personalizar, Arnoldo. Sería fuera de línea, pues. Yo no quisiera personalizarlo con alguien, pero sí te quiero decir de manera general. Aquellas voces que han manifestado la idea de que el gobierno federal se confronte con el gobierno del Estado están mal, están fuera de contexto. Hoy por hoy la política, y tú lo sabes, Arnoldo, la política es discutir, es dialogar, es encontrar consensos. La gente está cansada de vernos pelear. Y la responsabilidad que tenemos... Seis alcaldes no fueron a la capacitación. ¿Se va a hablar con ellos? Es responsabilidad de ellos. Nosotros, como gobierno federal, somos institucionales y somos respetuosos tanto de la vida de los partidos políticos como de los propios individuos que generan la política. ¿Y el gobierno federal habría su propia, no sé, estrategia de familiarización con los programas? Por supuesto, la vamos a tener, por supuesto que la vamos a tener, porque es importante que los nuevos alcaldes también conozcan de viva voz de los 55 delgados federales las propias estrategias que tienen, los programas que tiene cada secretaría para ofrecer a los guanajuatenses. Tú sabes, y lo hemos venido a conversar aquí en varias ocasiones contigo, hay programas tan importantes como la cruzada contra el hambre, en donde, bueno, es una generación de 500 millones de pesos para el Estado. El propio Programa Nacional de Prevención del Delito, que nada más en estos dos años y medio le hemos otorgado a Guanajuato 252 millones de pesos. Hay una serie de programas muy importantes. El Subsemún. Bueno, ahí fueron mil millones de pesos en la parte de seguridad que el gobierno federal apoya a Guanajuato a través de tres programas, como son el Subsemún, el FAST y el de Policía Seguro. Pero está el Programa Nacional de Infraestructura. Todo este programa que implica de obra pública y servicios... ¿Pero por qué no aprovechar y hacer una sola reunión, y hasta los alcaldes ahí reunidos con el gobierno del Estado, que el gobierno federal se incorpore? ¿No se pusieron de acuerdo? Es complejo. No nos pusimos de acuerdo, porque al final del camino cada quien tiene su propio ritmo. En cuanto a yo, ansia y respeto. Yo insisto, el gobierno federal está para trabajar de la mano con el gobierno de Miguel Márquez. Yo en lo personal, pero lo he reiterado en público, en privado, yo tengo una gran empatía con el gobernador Márquez, respeto mucho su trabajo, creo que es un trabajo muy comprometido, y tiene un equipo de trabajo, de alguna manera, que en sus campos, en sus materias, son gente que son expertos en la materia y que puede desarrollar un trabajo. Y te puedo reiterar el tema del respeto a los actores políticos. Me queda claro. Eso para nosotros es fundamental. Nosotros no consideramos que sea conveniente el generar la no unión, el no respeto, el no trabajo. Debemos de trabajar... Tú no lo personalizas, pero yo sí, el único que ha lanzado un mensaje en ese sentido ha sido Gerardo Sánchez. Me queda claro que se sale de la línea que ha marcado el presidente de la República, el esperista. Te quiero preguntar, ¿cambios de delegados en lo que viene del año? Mira, ese es otro tema. Se ha hablado mucho de los cambios de los delegados. Te quiero decir que nosotros, el gobierno federal, estamos en un permanente escenario de evaluación de los delegados. Nosotros no nada más generamos un escenario de coordinación, sino presentamos... Dicen que tú levantas fichas de cada delegado. Pues mira, no es de que levante fichas. Al final del camino, el esquema de coordinación significa de alguna manera reportar la actuación de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo los valores? Sí. Hay un buen equipo federal en Guanajuato. Por supuesto, mira, son por lo general jóvenes, jóvenes, algunos guanajuatenses, otros no. Pero yo te diría que hay un común denominador entre todos nosotros. Y hablo en primera persona. Son gente muy comprometida con el Estado. Son gente que tiene un perfil muy determinado, son expertos en materias en algunos casos, en otros finalmente hemos estado acoplándonos. Pero lo que sí te quiero decir es, son gente comprometida con el programa del presidente de la República aquí en Guanajuato. Es un programa abierto, perdónalo, no te interrumpa. Es un programa en donde hoy el programa de inversión del gobierno federal en Guanajuato para este año fueron 72 mil millones de pesos que le estamos entregando al Estado para desarrollarse en los nueve campos sectoriales que nosotros tenemos. Eso te lo tengo que preguntar porque hay antecedentes. Muchos candidatos, periodistas sobre todo, perdedores en la elección de 2012, ocuparon cargos de delegados. Entonces, pasará igual en 2015, ya se habla de que Martín Ortiz está buscando la delegación de Banobras, de que Verónica García Barrios está buscando la delegación de empresas en solidaridad, de empresas sociales, perdón, me fui varios años al pasado. Esto volverá a pasar. Mira, Arnoldo, insisto, la evaluación de todos los delegados federales es de manera permanente. Hay algunos casos que se dan cambios por esquemas de rotación. Por ejemplo, en el ámbito de seguridad es conveniente tener permanentemente esa rotación. Hemos tenido cambios a lo largo de estos últimos dos años y medio al frente del gobierno federal. Pero hoy estamos haciendo una evaluación y no precisamente por el proceso electoral, como por ahí alguien también lo mencionaba, sin personalizar. Yo lo que te quiero decir, categóricamente, que hoy el gobierno federal no responde a los intereses de liderazgos políticos locales. No hay delegados... No contratarán políticos desempleados. No hay delegados que sean designados por el padrino, por el amigo o por el recomendado. El gobierno federal está buscando... ¿Por el senador o por el diputado o por la diputada? Por quien sea. Estoy hablando de manera puntual. Hoy los delegados federales, el único que tiene la facultad constitucional para nombrar o remover a alguno de nosotros es el ciudadano presidente de la República. Y ya yo creo que es muy importante señalarlo de manera muy clara, que esto tiene que ser un concepto rector. Hoy por hoy no estamos buscando a los amigos, al compadre y al recomendado. Lo que estamos buscando es que sean nombres que correspondan al proyecto del presidente para Guanajuato. Porque el presidente está muy comprometido con Guanajuato. Ahora déjame abrir un poco la cancha. El carácter de clúster automotriz de Guanajuato nos está situando en una tesitura diferente. Incluso estamos creciendo por encima de la media. Esto marca una prioridad en el país. Guanajuato recibe una atención especial por esto. Digo, hay empresas japonesas, norteamericanas, francesas. Esto significa una instrucción especial para ustedes en diferentes materias. En seguridad, en migración, en cuidado de la cuestión económica, aguas, etcétera, contaminación medioambiental. Mira, sí. Y me voy al origen del tema. La llegada de las distintas empresas automotrices al Estado es un gran logro que ha obtenido una serie de factores y de actores políticos. No es nada más producto del gobierno del Estado. Ni de este gobierno. Es producto de distintos actores políticos. Influyen, por supuesto, los gobiernos municipales, por supuesto, el gobierno estatal y también, por supuesto, el gobierno federal. Todos aportamos. Y también la propia ciudadanía, que finalmente brinda un hábitat adecuado, propicio para que vengan estas propias empresas. No nos buscan nada más porque sí. Las empresas buscan condiciones que todos estos cuatro factores le damos. Por eso hablabas tú importantemente del asunto de la corresponsabilidad. Aquel que piense que un programa de gobierno nada más lo desarrolla un orden de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, está mal. Es la corresponsabilidad la que da el éxito de los programas sociales en el Estado. Y hoy por hoy, nosotros lo hemos discutido en el interior del gobierno federal, no nada más es el hecho de atraer inversiones extranjeras. Tienes que generar un desarrollo integral para los propios inversionistas extranjeros que llegan, como para toda la población. Tienes que generar un contorno en donde exista salud, desarrollo social, entretenimiento, vivienda, infraestructura. Es desde agua, drenaje, pavimentación, trazado de calles, etcétera. Seguridad territorialmente. Y seguridad también. Nosotros, en lo que concierne al gobierno federal, hemos trabajado en gabinetes sectoriales en este tema. Mira, y te voy a poner un solo ejemplo, estamos a punto de anunciar en unos días más un programa integral que encabezará la Secretaría de Relaciones Exteriores para crear una ventanilla única para este grupo de núcleos de inversionistas extranjeros. Para que no tengan que ir circulando por todo el Estado yendo a buscar a la Delegación de Migración, a la Delegación de Desarrollo Social, a la Delegación de Relaciones Exteriores, para presentar un frente común y facilitarle el tema. Y también, de manera regional, estamos seleccionando a los delegados que puedan llegar a tener una influencia, por ejemplo, en el caso de Celaya, donde tenemos un grave problema también en materia de salud y tenemos que responder a ello. Y eso significa hacerlo de manera corresponsable con el gobierno del Estado. No podemos actuar de manera independiente y autónoma. Se perderían todos los recursos, se perderían los programas y no tendríamos la eficiencia que estamos buscando para todos los guanajotenses. Bueno, muy bien. Avísanos cuando hagan este curso de capacitación con alcaldes. Va a ser muy interesante. Creo que sería inédito, no ha ocurrido en el pasado. Pues mira, el gobierno federal no lo ha hecho y te quiero decir, vamos a invitar a los 46 presidentes municipales, no importando, porque es el compromiso del presidente, atender a los 46 municipios, no importando el tamaño del municipio, no importando el número de habitantes que tenga el municipio y, por supuesto, la composición política de cada uno. Una cuestión que se me pasaba a preguntarte, que bueno que me acordé. El tema de Rogelio Sánchez Galán, lo que pasó en Jereco, ¿cómo fue visto esto por la Secretaría de Gobernación? Un alcalde electo asesinado. Mira, nosotros lo señalamos de manera muy puntual. Tú sabes que yo soy muy respetuoso con el grupo de coordinación en materia de seguridad que existe. Tú sabes que de parte del gobierno federal, las instancias que participan en ellas son la delegación de la Procuraduría General de la República, el comisariado de la Policía Federal Preventiva, nuestro delegado del CISEN y, por supuesto, los mandos militares. Todos ellos han actuado de una manera muy comprometida con el Estado en materia de seguridad y eso lo hemos externado, porque ha habido un esfuerzo permanente de parte de ellos. Yo te quiero decir este ejemplo que te decía, en donde el Secretario de Seguridad Pública Nacional viene los responsables y otorgan mil millones de pesos al Estado, es un valor importante que hay que tomar. O la propia Policía Federal Preventiva, donde duplica su número de elementos en el tema. O lo que señalábamos ayer con la subsecretaria Ulises Rendón, que por cierto le concediste unos minutos el día de ayer a ella, pues estos 252 millones de pesos implica también una parte del esquema de seguridad. Nosotros lo único que señalamos como Secretaría de Gobernación fue nuestra preocupación ante un hecho de delincuencia, no sé si organizada o no, no sé con qué origen finalmente pudiera afectar el ámbito y el ambiente. ¿Mensaje intimidatorio para las autoridades que van a tomar posesión? No lo sé, no lo sé. Yo creo que habrá necesidad que cada quien lo interprete como tal. Para nosotros lo importante es brindarle a la ciudadanía el mayor índice de seguridad para que su desarrollo integral no se vea afectada. Y otro tema, agresiones a periodistas. Hemos visto preocupantemente que en Guanajuato se empiezan a presentar eventos que aquí no nos eran familiares. Caso Carla Silva, caso Comonfort con Gerardo Nieto. Nosotros nos hemos reprobado al 100%. Creemos que la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales que tiene la ciudadanía. Nos preocupa finalmente la integridad física de las personas, pero también nos preocupa en demasía que los medios de comunicación se vean afectados por estas circunstancias. ¿Por qué? Delincuencia organizada o no. Para nosotros lo más importante es la integridad de las personas y que ustedes como medios de comunicación tengan todas las garantías de la vocería para poder transmitir lo que la sociedad necesita, lo que la sociedad requiere. Y nosotros como gobierno federal sí estamos preocupados en el tema. Hemos notado poca presencia de esta nueva Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión en el ámbito de la provincia, de los estados. ¿Algún plan ahí para...? Mira, efectivamente tú sabes que en este caso esta Fiscalía está centralizada a nivel nacional. Hemos recibido visitas, sobre todo en los últimos ocho días, a raíz precisamente de nuestra solicitud y queja ante las autoridades de la PGR. Han venido funcionando a hacer una revisión de estos asuntos, en particular de estos dos casos. Yo no quisiera adelantar ningún avance en alguna investigación. No nos corresponde. También son asuntos del orden local. Queremos ser respetuosos con la autoridad local en ese sentido. Pero sí te quiero decir que yo en lo personal me siento muy complacido de ver que en materia de seguridad el liderazgo del proyecto lo lleva, por supuesto, el gobernador del Estado, pero sí hay una gran coordinación entre las instancias federales. Es el compromiso del presidente. Tratar de garantizar que los mexicanos, y en este caso los guanajuatenses, tengan ese desarrollo integral en beneficio de cada una de sus familias. Javier, muchísimas gracias. Arnoldo, estamos a la orden. Entró a todos los toros el delegado de Gobernación. A veces así, pero bien. No, no, bien, bien. Dando respuestas en lo que podemos responder, pero siempre estando aquí con ustedes y respondiendo en la medida de nuestras capacidades. Seguimos platicando. El día que tú quieras. Javier Chávez es el delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato. No se vaya, está por aquí Pilar Ortega, está Mayra Enríquez. Vamos a ver cómo se avanzó en el tema de equidad de género. ¿Cuántas más autoridades tendremos que sean también mujeres en la Cámara, en las alcaldías? ¿Y qué falta por hacer ahí?